Un solo pueblo, un solo Dios, un solo lugar. Gran celebración del Día Nacional de la Biblia. Será el sábado 28 de septiembre, iniciando con una gran caminata desde el Parque Central de San Pedro Sula a partir de las 2 de la tarde, culminando con una gran celebración en el Estadio Francisco Morazán. Iglesias, pastores, ministros. Su cita es este 28 de septiembre. Contaremos con la presencia de más de 85 misioneros desde Corea. Te invito a una asociación de pastores y ministros evangélicos.